¡Ahí se! El deseo nos domina Sabiendo que es pecado No estás comprometido ¡Duro! Es un delito Pero pasamos ricos Escapaste y me llamas Y duérmete en mi cama Es un delito Donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito Y después nos vamos Este fin de semana Se inventa su retiro Quema vuestra bebuda Y te escapa conmigo ¡Duro! Es un delito Pero pasamos ricos Escapaste y me llamas Y duérmete en mi cama Es un delito Donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito Y después nos amamos ¡Duro! Como le dio la sobrina A la tía El grupito Como le dio ¡Ay tía, tía, tía! ¡Oye sabrosa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Todo el mundo! ¡Aquí! 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 Y es que vernos frente a frente en tu pata No alcanzamos las ganas, no comemos el alma Y somos débiles, el deseo no domina Sabiendo que pecado no es tan comprometida Es un delito, pero más aburrido Deja pasar sin llorar y duerme en mi cama Deja pasar con tu solucion Tomamos despacito y después nos amamos Este fin de semana inventaste un rendido Me muevo esto de moda y te escapas conmigo Es un delito, pero más aburrido Deja pasar sin llorar y duerme en mi cama Es un delito donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito y después nos amamos Este fin de semana inventaste un retiro Que me aguanta de moda Es un delito, pero más aburrido Deja pasar sin llorar y duerme en mi cama Es un delito donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito y después nos amamos Yo quiero En este día tan especial En esta madrugada Tan especial Que mi papá Fabio Zuleta llegue aquí al frente Aquí al frente, aquí al frente Y me lo van a recibir con un fuerte aplauso Fabio Zuleta De la dinastía Zuleta Mi papá en la tierra El que me crió El que me dio el tamañón que tengo Y ahí fuimos desarrollando la vida Echando para adelante Momentos difíciles y momentos buenos Aunque más buenos que difíciles Por eso quiero que todo el mundo me levante la mano Con la mano arriba Todo, 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 todo Los payuelos, papá La mano arriba Todo, todo Te quiero mucho, papá Ahí ya está muerto No puedo respirar Si tú no estás allí Ahí no, no entiendo Realmente no comprendo ¿Por qué ahora te quieres ir? Tiene todo en todas las formas Arreglar lo que nos ha pasado Que nos ha pasado la fecha de la historia Para que comprense de mi amor Deja en ti que tu resentimiento Yo he comprense de mi amor Es real lo que te estoy diciendo Pero cálmate Suéltate Y es de la noche y relate Pero cálmate Baila pues Gente que sigue y relate Pero cálmate Baila pues Es de la noche Y relate Todo el mundo arriba Arriba, 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 arriba Todo el mundo arriba, 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 arriba. Todo el mundo arriba, 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 arriba. Muchísimas gracias, los quiero. Bendiciones, se despide la organización musical del Rey Guajiro. Bendiciones de los Arrocheitos. Bendiciones de los Arrocheitos.